Recordad que en RL&Change podéis comprar vuestros objetos favoritos de Rocket League, ya sean coches, expresiones de gol o universales. Además, puedes conseguir inventario gratis a través de los sorteos gratis de la propia página. Así que no olvides utilizar el código DualView para un 3% de descuento y no olvides utilizar RL&Change para comprar tus objetos favoritos de Rocket League. Muy buenas tardes chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en la segunda semifinal del torneo de Freestyle 2 contra 2. Esta vez tenemos al equipo Tembret, bueno, Timbret, que es el equipo que lamentablemente ha eliminado al equipo de Sonny y Magduf, a Spinning Tacos, a nuestros representantes. Así que bueno, esperemos que al menos lo hagan bien. Ahí empiezan con la primera seta por ese reset, Mastis, saliendo de portería y el remate que entra limpio, golazo para empezar. Al menos sabemos que nos han eliminado unos chicos que son bastante buenos, la verdad, muy buenos. Si llegan a la final, pues mira, al menos te eliminó un finalista. El subcampeón o el campeón te ha eliminado. Y ahí los tenemos chicos, a Fimo y a Reshiram. Y en el otro lado, para sorpresa, donde están los haters de Atlas ahora, a Pulse Atlas, que ya os lo dije, ya os lo dije, os avisé, os avisé. Ahí empezamos con el primer gol, que es un poquito simple, pero ya os avisé que a Atlas se le da muy bien este estilo de Freestyle. Recordad que no todos los Freestylers son iguales, que cada Freestyler tiene una especialidad, le gusta más una cosa o otra. Luego hay alguno que es mixto, pero siempre se va hacia un lado, siempre hay una cosa que es más desbalanceada hacia un sitio o hacia otro. Y tenemos al señor Pulse Atlas con su compañero de equipo de Swift, Rocket, en semifinales. Para mí, merecidísimo, merecidísimo y me alegro muchísimo por Atlas, me alegro una barbaridad. Que luego no pasa de semifinales, bueno, da igual, es semifinalista, me da igual, top 4, top 4 del mundo. Buen pase, muy fuerte además, una pena, porque lo estaba calculando un poquito más flojo, Rocket. Tu uno para Fimo, Resina, aunque va a salir desde dentro de la portería, parece o no, ¿qué está haciendo? Están pensando, ¿eh? Ahora, estaba esperando, estaba esperando para ir bien a los tiempos correctos. Le cede el balón, ahora tiene que ir al top corner, no, lo va a hacer recto sin más y ahora el remate. Está bien, está bien, está bien, está bien. Han querido finalizar la jugada, meter ahí el gol y ir asegurando, pero al final no ha podido, no ha podido meterlo. Allá va Atlas, con ese reset, Tortuga. Se prepara con el iDribling, está buscando a su compañero para un pinch. No sale bien el pinch, turno para el equipo de Team Brett. Está, está fuerte la partida, la verdad. Yo veo más al equipo azul, ¿eh? Esta partida. Y aparte que molaría porque, bueno, eliminó a Maktouf, entonces, bueno, al menos que nos haya eliminado el subcampeón o el campeón. Pero a mí me da mala sensación de que va a ganar el equipo azul, no sé por qué. Creo que es un estilo más safe. Lo de Atlas es que va a buscar un gol muy limpio, su estilo es Brazilian. Va a intentar un estilo de freestyle que no es de meter muchas mecánicas, es de meter un gol muy bonito. O sea, yo, por ejemplo, te lo digo con sinceridad. O sea, los mejores doble touch que he visto en mi vida, en mi vida, son los de Atlas. O sea, es que son preciosos. ¡Oh! Vaya golazo de Fimo. Lo que pasa es que su compañero no ha participado, ¿no? Claro, lo suyo sería el pase-gol. Guay, es que si eso es un pase-gol, me muero ya. Pero le ha salido un golazo, eso en uno para uno, madre mía. Estos goles los metía Jakes y muchísimo. ¿Os acordáis de Jakes? Lloro, lloro, tristeza, sad moment, blanco y negro. Nuestro querido Jakes. Pero bueno, ya sabéis, los freestylers se van retirando, chicos. Disfrutadlos. No os peleéis. Disfrutadlos simplemente. Bueno, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Vale. Eso está bien, está esperándole. Le va a hacer el pase con el ground pinch. Bien. Pase. Se eleva hacia arriba, muy buena. Va a seguir teniendo el flick. A ver cómo... Ahí ya están innovando. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡No! Era muy bueno. Bueno, chicos, pues de aquí va a salir el segundo... Bueno, el segundo finalista, ¿no? Ya tuvimos en el vídeo anterior al... Al primer finalista. Y en este vamos a tener al segundo equipo finalista del torneo. No olvidéis suscribiros. Sí, revisad. Porque hay mucha gente que está viendo este vídeo. Y no está suscrita. Le está recomendando el vídeo de YouTube. A ti seguramente que... Puede que seas tú o no. Puede que te esté gustando el torneo. Y te está gustando el canal. Y te gusta el rock. Y te gusta estos dos torneos. Y quieres más. Incluso cuando acabe este. Pero también quieres ver, sobre todo, las semifinales y la gran final. Y resulta que YouTube no te va a recomendar el canal. Porque llega un momento en el que, como veas otros vídeos, te deja recomendar ese canal. Ese canal te lo está recomendando porque te has visto dos o tres vídeos. Pero como luego te veas otro canal, te empiezas a recomendar el otro. Y el anterior ya lo has perdido. Ya YouTube no te lo recomienda. Así que muy atento, chicos, al tener la suscripción activada, ¿vale? Que hay mucha gente que de verdad le gusta el canal. Ve los vídeos y luego ya. Dual no estaba suscrito. Dual pensé que ya no subías vídeos. No, sigo subiendo vídeos. Pero claro, es que estabas viéndome de recomendados. Así que nada, chicos. Revisad la suscripción y la campanita si queréis que os avise, ¿vale? Turno de Residam. Queda un minuto para la primera win. Punto importante. Es un best of three. Como siempre, chicos, cuando veáis que en algún lado pone esta ronda es a Bo 3. No es Black Ops 3. Es a best of three. Vale, por ejemplo. Al mejor de tres. Es decir, tienes que ganar dos partidas. O te pone Bo 5 o Bo 7. Pues eso quiere decir que es al mejor de cinco. Al mejor de siete. Es decir, ganar tres. O al mejor de siete, ganar cuatro. ¿Vale? No está nada mal. Y cuanto más lejos es el torneo, pues más rondas son. No está mal. La aguanta, pero... Uf. No creo, ¿eh? Bueno. Nah. Nah, 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 nah. No le he quedado la fuerza. Yo creo que esto es del equipo azul. Yo veo mucho mejor al equipo azul. Creo que ha metido mejores goles. La verdad es que necesitaría ver las repeticiones. Porque en dos para dos, en este torneo, me he perdido muchas veces. Con tantos goles, tantas cosas. Que ya llega un momento que no... Que como que me cuesta contar, la verdad. Me parece un torneo bastante complicado. Pero... Pero yo creo que es victoria del azul. Blue, blue y blue, ¿no? Gracias, Truppy. Team Red Wins. Vale, vamos al segundo partido. No olvidéis que, por cierto, podéis suscribiros al canal de Pulse, chicos. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Que es de ahí donde sacamos todos los vídeos. Y son muy majos. Y... Y nos dejan siempre reaccionar a su canal. Y eso se agradece, la verdad. No todos los canales te dejan reaccionar. Yo solo reacciono a canales que tengo permiso. Ya sé que otros youtubers... Pero es que hay youtubers que reaccionan a canales que no tienen permiso. Lo sé. Y lo sé. Y lo he visto. Pero yo solo voy a reaccionar a los que tengo permiso. ¿Vale? Si algún debe reaccionar a... No sé. A Nitroshape. Que me lo estáis pidiendo mucho. Es porque le he pedido permiso. Y me lo ha concedido. Y todo. ¿Vale? Por ejemplo, con Evample. Con Genkovich. Con Mesko. Con Lizzo. Con... Yo con todos. Todos me siguen en Twitter. Algunos los tengo incluso agregados al Rocket. De... No hay ningún problema. Me veo súper bien con ellos. Y todos me han dado permiso. ¡Madre de Dios! ¡Reviéntala! ¡Muy bien! Golazo del equipo. Team Brett. ¡Uf! Normal que hayan eliminado a Maktub y a Sony. Por poco. Tampoco os flipéis. Ya veréis el siguiente torneo. Por poquito. Pero los han eliminado. Son muy buenos. Son muy buenos. Fuera bromas. Son muy buenos. Eso sí. Que no se les ocurra comer taquitos al Pastor. Que no se les ocurra. No se lo merecen. No les acaba de salir. El equipo de Mason Fan Club. El equipo de Atlas. Está buscando unas jugadas muy limpias. Unos goles sin mecánicas casi. Unos goles muy al estilo suyo. Que son goles muy complicados. Vale. Colocan el balón. Se colocan. Pían el reset entre ellos. Al chocarse. Ya pilla reset. Ya sabéis que el reset. Lo que hace es que cada vez que el coche detecta que ha tocado suelo. Que ha tocado superficie. Tiene el flick. Por eso cuando tú eres el Rocket. Cuando eres el rango bajo y saltas en el suelo. Cuando caes otra vez. Puedes saltar otra vez. Cuando estás en el aire no. Cuando tocas suelo otra vez. Puedes. Entonces. Se descubrió. Que. Si tocas por ejemplo el balón. Con la panza. Detecta que estás tocando superficie. Que estás tocando suelo. Y tienes el reset. El reset no fue a posta. El reset es una consecuencia. Vale. Y también se descubrió. Que por lo normal. Vale. Por lo lógico. Si se puede hacer con el balón. También se puede hacer con otro coche. Entonces. Si pillas dos coches. Y le das. Con la panza. Pilla. Y detecta superficie. Y entonces. Tienes el reset. Pero el reset no fue a posta. O sea. Rocket League. La verdad. Que tiene muchas mecánicas. Que no. No son a posta. O sea. No estaban planificadas. Como lo del techo. Lo del Zayling. Lo de que si te vas por el techo. Y no saltas. Tienes el flip cuando tú quieras. Eso no estaba calculado. O sea. No tenían pensado. Que se subieran por el techo. A rematar un balón. Y el reset tampoco. Vamos. El reset fue como. Se podría considerar. Medio bug. Incluso. Uff. Se ha estado cerquita. Yo veo al equipo azul. Chicos. No os puedo leer en directo. Porque no estoy grabando esto en directo. Pero. Me gustaría saber. Qué opináis. Podéis escribir en los comentarios. ¿Quién creéis? Que gana ahora mismo. Uf. No está mal. Pero buscaban algo mejor. Buscaban un pinch más fuerte. Que quede más limpio. Sí. Sí, sí, sí. Me ponéis dual. Yo creo que gana el equipo naranja. O el equipo azul. Y luego ya se me queréis poner un buen. Buen video dual. O grande dual. Que lo del grande dual es que es universitario. Ya es. Es. Universitario he dicho. Universal. Estoy yo. Oh. Que es que estaba antes viendo un torneo de universitarios de Rocket League. Pero bueno. Da igual. Ya. Otra cosa. El resumen. Podéis poner ahí un grande dual. Que ya es como un meme. Ya es medio meme medio en serio. Ya todo el mundo es grande dual. Grande dual. Grande dual. Luego me paso y re. Dios. Di corazones a todos. Es que pone un grande dual. Un minuto cuarenta ocho segundos. No. Ese pase es malo yo creo. Sí, 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 sí. Ese pase era malo, malo. Cuida con esta, eh. Cuida con esta que es buena, eh. A ver el pase del Masti. No está mal. Está bien. Un poco lento. Le ha tocado techo. Le jodió. Cuando toca techo. Oh, espera, 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 espera. Oh, como lo habían pensado los dos a la vez. No estaba planificado ese toque en el techo, eh. Pero los dos han hecho el Bound y luego como, ¿quién va? Tú o yo. Tienen que haber hecho Bound de pinche ahí. Ah, no le sale. Es que es un gol tan difícil. Y además tienes que hacerlo perfecto porque ya que no metes mecánicas tienes que hacerlo bien. Tienes que hacerlo rápido. Tienes que hacerlo limpio. Zaylin Shuffle. A ver el Masti. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Se pega en el techo Reshiram. Madre de Dios. Como lo enganche ahora. Era paso a la final, eh. Era paso a la final. Que creo que aún así iba a pasar el equipo azul, eh. Pero era paso a la final. Ahí está. Pura limpieza. Pura limpieza. Muy clean. Muy clean. Pero no creo que sea lo suficiente, eh. Yo creo que sigue siendo mejor el de Timbred. Normalmente en freestyle, cuando hay torneo... Cuando hay un estilo de freestyle tan raro como el Brazilian o... Los dashes, así... No se le va a ver mucho tasa de éxito, la verdad. Buen golazo. Cinco segundos. Pues lo tienen difícil, eh. Yo creo que es el equipo azul, pero... No sé, estoy nervioso. Cinco segundos. Va, 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 va. Piense, piensen, piensen. Muchachos, piensen. No. 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 F. F. Solo les queda ganar con los goles que han metido. Yo creo que no. Yo creo que ningún gol es para ganar. Yo creo que de su equipo no hay ningún gol para ganar. Muy bien aguantado. Qué bien. Qué bien por parte de Fimo. Resiland que la continúa. Fimo que viene ahora. ¡Buah! ¡Buah! Yo creo que GG's. Yo creo que es victoria del equipo azul. No estoy seguro. Vamos a verlo. Team Bred. Team Bred. Pues ya tenemos a los nuevos finalistas. Team Baguette contra Team Bred. ¿Quién lo iba a decir, eh? Toma meme. Toma meme. Pues nada, chicos. Increíble. Tendremos las finales... Pues ya próximamente en el canal. También la lucha por el tercer y cuarto puesto. Ahí lo vemos. Y nada. ¡Buah! Una locura. Una locura. Las dos últimas rondas del torneo. No olvidéis revisar si tenéis la suscripción activada. Activa la campanita. Y nos vemos mañana en el tercer puesto. Y al día siguiente. Ya por fin. La gran final. No olvidéis suscribiros al canal de Pulse también. Y nos vemos, chicos. Un saludito. Y al... Gracias por ver el video.